Romeo Beckham desea seguir los mismos pasos que su padre y ya firmó su primer contrato como futbolista profesional. Se trata del club Fort Lauderdale, que nada menos es el equipo de reservas del Inter de Miami, del cual David Beckham es uno de los propietarios. Fue el propio Romeo quien dio a conocer el fichaje en su cuenta personal de Instagram, donde en su perfil ya aparece como jugador de dicho plantel, junto a una foto con el texto Sigue tus sueños. En la postal viste ya el uniforme oficial del club y en los comentarios se aprecia uno de su madre, Victoria Beckham. Estamos orgullosos de ti, Romeo. Y su debut estaría más cerca de lo esperado, ya que según reporta el Miami Total Football, el hijo de David Beckham podría jugar este mismo fin de semana. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.